Y un crimen dantesco se ha dado en las últimas horas, al estilo de los cárteles mexicanos, precisamente se ha dado ayer el hallazgo de un cuerpo colgado en un puente en la ceiba Atlántida. Nuestro compañero Steven Salgado a esta hora de la mañana nos tiene detalles y nos tiene reacciones al respecto sobre esta hazaña y sobre este precisamente asesinato que se ha dado en las últimas horas. Adelante Steven. Bien, Fernando, me encuentro con don Hugo Maldonado, el presidente del CODE. Sobre este tema, al estilo de cárteles mexicanos, están apareciendo personas colgadas de puentes, lo vimos ayer lo que fue en la ceiba, y la violencia continúa también en el territorio nacional. ¿Cuál es el análisis que hace el CODE sobre toda esta situación? Mire, es un gusto saludarles amigos de Canal 11, la señal de la nación. Bueno, es preocupante la situación. El departamento de Atlántida como que se está convirtiendo en el nido de determinado sector antisocial, del crimen organizado, narcotráfico. Muchas muertes violentas nos reportan y hay muertes violentas como la de ayer, que ya nos deja como más, nos asusta más como tener el pudor de colgar a una persona y dejarlo ahí. Ese es un mensaje de unos para otros, no nos cabe la menor duda. Ojalá que la acción de investigación criminal podríamos dar con los hechores de ese tipo de hechos. Pero que Atlántida necesita una intervención fuerte, la necesita porque realmente las muertes violentas han sido muy constantes y creemos nosotros que se está limpiando Colón. Pero si no llevamos desarrollo social al departamento de Colón, se nos puede desatar otra situación irregular. Si nos venimos a limpiar Atlántida y convertirlo como en el, no solo en la novia de Honduras, sino en ese escape turístico de desarrollo para el país, realmente estamos perdiendo un corredor que verdaderamente debería de traernos muchas divisas y en vez de aparecer esas muertes colgadas como pasó ahí en el puente de la Saopín, realmente es una situación de que nos levanta las alarmas para ver cómo logramos una estrategia diferente en el sector del Atlántico del país. ¿Cómo deben proceder las autoridades? Porque me salta dos aspectos. El primero es una intervención en lo que es Atlántida y el segundo es también buscar un desarrollo económico, porque no solo se trata de limpiar la zona. Es correcto. Nosotros siempre hemos dicho eso. Mire con todas las estructuras o los cabecillas que se llevaron para los Estados Unidos, que fueron las verdades de que esas estructuras mantenían aún a cientos de familias a nivel de Copán, a nivel de Santa Bárbara, a nivel de Cortés, a nivel de todo el litoral atlántico, y había un desarrollo y había circulante, claro, a costillas de narcotráfico. Pero sí estamos contrarrestando el narcotráfico, estamos contrarrestando el crimen organizado, la mara, la pandilla y todo eso. ¿Por qué no impulsar un desarrollo socioeconómico a nivel de toda esta zona que lo merece, que es propicia para ello y podamos ir contrarrestando también la pobreza, la miseria, la situación de falta de circulante en el sector? Ojalá que esta semana morazánica se le pueda inyectar a todos los sectores turísticos del país una buena cantidad de dinero para que sirva como el motor de un despegue económico en esos sectores, porque realmente la violencia y la criminalidad nos sigue afectando y nos sigue pegando duramente. Muchas gracias, Tomo Maldonado, presidente del COE, reaccionando a estos últimos hechos violentos. Vamos a volver con ustedes al estudio, compañeros. Buenos días.